De repente anunció la plataforma de Uber que a través de Cecilia Román, que es la gerente de comunicación y seguridad en Uber, que en Puebla será una de las primeras ciudades en donde a partir de este jueves, o sea de hoy, podrá grabarse el audio del viaje con la finalidad de dar seguridad a choferes y usuarios. Miren, no sé qué opinen ustedes, pero al final yo entiendo que la finalidad sea el de brindarle seguridad a los usuarios. Pero me parece que también la privacidad es un tema mucho, muy importante cuando nosotros abordamos un taxi o un Uber, un Cabify o un Didi, cualquiera de estos, pues al final tú te subes al auto y puedes platicar con el chofer mil cosas, pues en la confianza vas cotorreando y él te va diciendo cosas y tú le vas diciendo otras. Pero también, ¿cuántas veces no hemos tomado una llamada telefónica a bordo de un Uber? Y podemos decir, por ejemplo, nosotros los periodistas, pues de repente dices cosas delicadas, dices cosas que pueden ser peligrosas en el dominio de otra persona. Porque al final el periodista es una persona, el reportero es alguien que tiene información, es nuestro trabajo estar buscando cierta información y que puede ser muy delicado. Y eso porque estoy poniendo el caso del periodista, como el caso del médico probablemente, ¿no? Y el médico que va en el Uber y a lo mejor atiende a un paciente y se está escuchando cosas que no debieran saberse, ¿no? Y pueden ser que va un policía y a lo mejor un agente del Ministerio Público, o sea, tantos y tantos temas de trabajo delicados que se pueden escuchar en los taxis y en los Ubers. Y todavía hay quienes piden el Uber, pues para, a lo mejor, que los lleve a un motel, por ejemplo. Entonces imagínense lo que se va platicando en camino al motel y te van grabando. O la otra, los temas personales que vayan escuchando, un tema muy personal de una persona con su esposa, con su novia, ¿sí? O un pleito con tu pareja y que te digas el huevo y quién lo puso y todo te lo están grabando. A mí me parece que sí es un asunto que rebasa y que se intromete a nuestra, como dijera Melquiades Morales, a nuestra íntima intimidad. Creo que tendría que ser mucho más respetada y creo que tendría que ser un tema como en el de cuando te hablan por teléfono y te dicen esta llamada puede ser grabada para fines de, tú ya sabes que te van a grabar y tú ya decides y cuelgas y no continúas con esa conversación o si dices lo que voy a decir no me importa que esté en el dominio de otras personas. Ok, pero tendría que ser una decisión muy personal y creo que tendría que ser un tema en el que el propio chofer de Uber tendría que preguntarle a la persona que se sube, oiga, ¿tiene usted inconveniente de que vaya grabándose por su seguridad? ¿Durante el viaje se va a ir grabando lo que aquí se escuche en este auto? Y que uno diga, pues adelante, no tengo problema y gracias, es por mi seguridad. Me siento más seguro de saber que alguien está escuchando si tuviera yo una agresión de parte del propio chofer, en fin. O al revés, que te subas y digas, señor, póngale ahí porque quiero que se vaya grabando todo lo que pasa en este auto. No, puede ser. Digo, son como ideas, pero que ya por default tengan el derecho a grabar lo que sucede ahí, sí me parece que es violatorio hacia el cliente y también es violatorio de los derechos laborales del propio conductor del Uber. O sea, el propio conductor del Uber entonces ya no va a ser libre de decir nada o de lo que diga saber que lo puede en cualquier momento el gerente de Uber entrar y escuchar lo que sucedió durante un viaje de una persona. Y esa información al final, en manos de quien puede terminar. Porque vamos a suponer que los directivos, los gerentes de Uber sean mucho, muy responsables y sean muy serios y no la utilicen. Y si por tenerlas en una base de datos, todas esas informaciones, todas esas conversaciones, alguien les hackea y se roba toda esa información, porque al final ya sabemos que vivimos en un mundo donde cibernéticamente cuesta mucho dinero estar seguro. Los grandes gobiernos, las grandes plataformas de las empresas pagan millonadas para asegurar su información, para que no los hackeen. Recuerden ustedes lo que le pasó a Pemex con unos hackers al inicio del gobierno, en donde la 4T se le hizo muy caro el servicio de seguridad que ofrecía una empresa, de seguridad cibernética, que ofrecía una empresa y dijeron, ¿cómo crees que gastan ese dineral? Déjenlo de pagar. Lo dejan de pagar, se vuelven vulnerables, entra un hacker, les secuestra la página y les manda un mensaje y les dicen, o me depositan tanto o su información va a desaparecer. O sea, estamos, cibernéticamente tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, pero sí me parece mucho muy grave que vayan a grabar, y me parece que incluso sería hasta inconstitucional, el que estén grabando lo que sucede al interior de una unidad de Uber. Es una percepción muy personal, y miren que soy de los que, incluso con mis hijos, cuando en algún momento, sobre todo cuando salen de noche y todo, yo es lo primero que recomiendo, no te lleves tu coche, vete en Uber. No, es que de todos modos no voy a tomar, no te preocupes, prefiero, o sea, creo que es más seguro, me da mucho más tranquilidad, y yo creo que tú también, y o sea, es un asunto natural, en donde todos buscamos, ¿sí?, el usar un servicio seguro, sí, pero de eso a que te vayan grabando tus conversaciones.